En estos momentos nos encontramos en la casa de la familia Villanueva con Mateo Felipe Es el cuarto beatle que en estos momentos está afinando su guitarra Es una guitarra directamente traída del Japón Está tocando alguna canción pero está afinando su guitarra Mateo Felipe Mateo Felipe, ¿desde dónde has venido? Desde Arequipa, abuelito Muy bien, desde Arequipa ¿Cuántos años tienes Mateo Felipe? Voy a cumplir un año, abuelito Muy bien, Mateo Felipe sigue tocando su guitarra en estos momentos Se encuentra en total esparcimiento acá al interior del hogar de la familia Villanueva Mateo Felipe sigue tocando Mateo Felipe, ¿eres soltero o casado? Mateo Felipe, ¿eres soltero o casado? Soy casado, abuelito Muy bien, es casado Mateo Felipe En estos momentos sigue tocando su guitarra Mateo Felipe ¿Ya vas al colegio o todavía no? Todavía no voy al colegio, abuelito Muy bien, no va al colegio, en estos momentos agarra su carro Pero prefiere su guitarra A ver, un saludo para la afición este Mateo Felipe Mateo Felipe, un saludo para la afición Ah, un saludo para la afición Mateo Felipe Mateo Felipe, ahí está, sigue tocando su guitarra Mateo Felipe Muy bien Mateo Felipe, en estos momentos nos va a cantar una canción Ya estoy desesperado porque no toca nada Pero en estos momentos va a tocar, dice Una canción, no Mateo Felipe Saca la guitarra, ya la afinó Y en estos momentos ya está buscando, está llamando a su mamá Mamá, mamá Mamá, ven, por favor Que mi abuelito me está asustando, mamá 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 Por favor, mamá, por favor Abuelita Abuelita Meche Abuelita Meche no quiere venir No quiere venir, le está llamando a la abuelita Meche Pero la abuelita Meche está descansando en estos momentos Mateo Felipe Muy bien, chao Mateo Felipe Chao, chao Chao Muy bien, chao Mateo Felipe Chao